¿Qué es lo que quiere Donero ahora? ¿Quiere ver a Nati menear el bumbum? ¿Qué es lo que quiere Donero ahora? ¿Quiere ver a Nati menear el bumbum? Nati es una chica que le gusta el bumbum Que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum Toda la vagancia se delira cuando Nati se menea Bumbum, se menea bumbum Nati bumbum, Nati bumbum Nati es una chica que le gusta menear Nati bumbum, Nati bumbum Nati es una chica que le gusta menear Nati bumbum, Nati bumbum Nati es una chica que le gusta menear Nati bumbum, Nati bumbum Nati es una chica que le gusta menear Y bueno, ahora sí, que levante la mano, el que quiera, joder, que levante la mano ¿Qué es lo que quiere Don Nero ahora? ¿Quieren ver a Nati meñear el bumbum? ¿Qué es lo que quiere Don Nero ahora? ¿Quieren ver a Nati meñear el bumbum? Nati es una chica que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum Toda la vaga se hace deliria cuando Nati se menea bumbum, se menea bumbum Nati bumbum, Nati bumbum, Nati es una chica que le gusta meñear Nati bumbum, Nati bumbum, Nati es una chica que le gusta meñear Nati bumbum, Nati bumbum, Nati es una chica que le gusta meñear Nati bumbum, Nati bumbum, Nati es una chica que le gusta meñear ¡Suscríbete al canal!